Listo, entonces voy a nuevamente, nuevamente a dibujar una tabla periódica acá, pero la voy a hacer un poquitico más acá. Por alguna razón la voy a hacer más acá. Bueno, y más o menos. La idea de que voy a hacer una tabla periódica es más pequeña, es lo que voy a hacer desde que estoy seleccionando la actividad. Entonces, como les dije, si yo quisiera hacer un enlace bíblico, o bueno, como les dijo, no dije yo, sino como dijo, no me acuerdo si no fue, creo que fue de Higoya, o rojitas. Para hacer un enlace bíblico, uno del grupo 7, uno del grupo 1, ¿cierto? Entonces el grupo 7 es por acá, ¿cierto? Por acá, es el grupo 7. Y por acá, al ladito, es el grupo 6. Es el grupo 6. Se puede decir, o rostro, y se me va a rostro. Listo, es el grupo 6. Y por acá es el grupo 1 y el grupo 2, ¿cierto? 1 y 2, y acá 6 y 7. ¿Listo? Entonces voy a hacer un enlace bíblico, voy a hacer un enlace bíblico, después de haberle echado la carreta que les eché. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar uno del grupo 7. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el bromo. El bromo está por acá, más o menos. El bromo está por ahí. Y la electronegatividad del bromo, bueno, vamos a hacerlo primero por el bromo. Y lo voy a unir al potasio. Al potasio, aquí está el potasio. Listo, tengo uno del grupo 1 y uno del grupo 7. Primero que todo, lo voy a colocar acá. Bromo y potasio. Recuerden que el bromo lo pongo ahí, porque pongo el bromo ahí. Al derecho y no a la izquierda. ¿Por qué es más electronegativo? Porque el bromo está negativo. Exactamente por esa razón. Porque el bromo trabaja con menos 1. Y el potasio trabaja con más 1. Si ustedes van a la tabla periodica, todos los del grupo 7 trabajan con menos 1. Los del grupo 6 trabajan con menos 2. Los del grupo, y así va bajando. Menos 3. Y el 4 trabaja con menos 4. Sí, yo no necesito ir a la tabla periodica, sino simplemente decirle a ustedes que es del grupo 7, trabaja con menos 1. ¿Cuáles son los del grupo 7? Los de la familia del club, del elemento más electronegativo que está acá. Los de la parte de abajo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la familia de ahí para abajo? ¿Cuál es la familia que sigue del grupo 6 y que trabaja con menos 2? ¿Cuál es el elemento que les he dicho 10.000 millones de veces que tienen que saber que trabaja con menos 2? ¿Quién solamente trabaja con menos 2? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno, exacto. El oxígeno. ¿Listo? Entonces esta es la familia del oxígeno. Y ahí para abajo todos trabajan con menos 2. Después viene la del nitrógeno. La del nitrógeno viene acá. Y todos esos trabajan con menos 3. Y después viene la del carbono. Aquí me faltó espacio porque esto debería estar acá. No importa, arreglémoslo. Después viene el carbono. Y el carbono, que es el que ustedes conocen, que es el que trabajamos. ¿Cuántos enlaces tiene el carbono? 4. Y es del grupo 4. Y su estado de oxidación negativo es menos 4. Todos los que están de aquí para abajo, trabajan con menos 4. Todos. ¿Listo? Ahí le estamos. Mire, usted ya está en 11. Y todo lo que ya puedo decir, porque ustedes ya saben eso. Ya ustedes lo tienen que visualizar, lo tienen que analizar. ¿Por qué se acuerdan del carbono? Porque trabajamos del carbono millones de veces. Ahorita lo hemos trabajado muchísimo, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo quiero que recordemos. Entonces, todos los del grupo 1, ¿cuál es el estado de oxidación de todos los del grupo 1? Estado de oxidación. Entonces. ¿Cuál es? El 1. ¿Cuál es el estado de oxidación de todos los del 2? El 2. El 2, ¿cierto? El 2. Esto me quedó mal. Todos estos trabajan con 2. Y esos del 3, también trabajan con el 3. A excepción del titanio, ¿cierto? Del talio, perdón. Porque el talio trabaja con 1 y 3. Pero casi todos trabajan con 3. Casi todos trabajan con 3. ¿Listo? ¿Listo? Es más o menos irle colocando lógica. Irle colocando lógica. Si le pongo más lógica. Si le pongo más lógica. Si le pongo más lógica. El carbono lo voy a dibujar por acá. Voy a ahorrar esto que está acá. ¿Listo? El carbono que está acá. Y es del grupo 4. Pongan atención. Su estado de oxidación van de 2 en 2 hasta llegar a 4. O sea, es más 2 y más 4. Porque es del grupo 4. Los del 5. Viene 1, 3 y 5. De 2 en 2. Con excepciones. No todos, pero la mayoría. Del grupo 6. Del oxígeno. 2, 4 y 6. Van de 2 en 2. Y el grupo 7. 1, 3, 5, 7. Si ustedes tuvieron una tabla periódica. Lo pueden mirar en este momento. Y se van a dar cuenta que la mayoría. Tienen estos estados de oxidación. La mayoría. Entonces, este que es el potasio. Este que es el potasio. Este estado de oxidación es 1. Como el gromo está en menos 1. Ya está equilibrado, ¿cierto? Ya está equilibrado. Entonces, el gromo. Y es bromo. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el potasio? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene el potasio? ¿Cuántos electrones de valencia? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el potasio? ¿Ah? El potasio. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno. No los oigo. Tiene uno. Uno. Pero solamente hay uno en clase. Rondón otra vez acostó. Solamente hay uno en clase. El resto no está poniendo cuidado. ¿Dónde está la cámara de todos? ¿Están durmiendo? ¿Están durmiendo? Este tiene uno. Y lo voy a dibujar acá uno. ¿Y el bromo cuántos tiene? Mira, ¿cuántos tiene? Que no lo estoy viendo. ¿Cuántos tiene el bromo? Sebastián. ¿Cuántos tiene el bromo? ¿Cuántos tiene el bromo? El bromo está acá y es del grupo 7 y tiene 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que el bromo cumple la regla del octeto. El octeto. Es un enlace iónico. Iónico. Si ustedes ven, el bromo es fuerte porque tiene 7 electrones de valencia. Mientras que el potasio solamente tiene uno. El potasio es débil. El potasio es débil. No tiene fuerza. No tiene nada. Tiene un electrón de valencia. Y si le miramos la electronegatividad al bromo. Si le miramos la electronegatividad al bromo. Vamos a la tabla. Pero ahorita la electronegatividad del bromo. Es 2,96. 2,96. Y si se la miro al potasio. La del potasio siempre se pone arriba del número mayor. Si le miro la del potasio. Es 0,82. 0,82. 6 menos 2, 4. 9 menos 8, 1. Y 2 menos 1. 2 menos 0. Pues da 2. 0. 2,14. Y todo lo que sea mayor o igual a 1,7 es un enlace iónico. Iónico. Todo lo que sea mayor o igual va a ser un enlace iónico. Y necesité mirar las electronegatividades para encontrar ese enlace iónico. No. Simplemente uní uno del grupo 1 con uno del grupo 7. Ahora lo voy a hacer uno del grupo 1 con uno del grupo 6. Uno del 1 con uno del grupo 6. Entonces voy a tomar el sodio. Voy a hacerlo acá arriba. El sodio. Y lo voy a unir a uno del grupo 6. ¿Cuál puede ser uno del grupo 6? Puede ser el azufre. El azufre. O podría ser también sido el oxígeno. Pero bueno, tomé el azufre. El azufre es de la familia del oxígeno. Por eso yo les decía, aprendan que la tabla periódica por grupo. Quiere decir que si es de la familia del oxígeno. Y el oxígeno trabaja con menos 2. Ustedes se lo saben al derecho y al revés. Entonces pues el azufre trabaja con menos 2. Y el sodio, como también se lo saben de memoria. Como también se sabe en la tabla periódica de memoria. ¿Saben que es del grupo 1? Quiere decir que el estado de oxidación es más 1. ¿Y cómo hago equilibrio en esto? Cuando tengo par y impar. Los cruzo. ¿Sí o no? Los cruzo. O sea, este 2 lo pongo acá. Lo pasa abajo y el otro lo pasa. Pero el 1 no se coloca porque ahí se sobreentiende que hay 1. Y ese 2 que acabo de poner ahí abajo quiere decir que por cada átomo de azufre necesito 2 de sodio. Necesito 2 de sodio. Por cada átomo de azufre necesito 2 de sodio. Para poder equilibrar eso. Y si lo hago con diagrama de Lewis. Pues tengo que hacer este dibujito así. Na. Ah, perdón. Vamos a hacer acá primero. Ah, no, si estaba bien. Na. Voy a hacer acá otro Na. Porque dice que tengo 2 átomos. Tengo 2 átomos de sodio, ¿cierto? Entonces pongo 1 a cada lado. Y tengo 1 átomo de azufre. Por eso pongo 1 solo. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? ¿Cuántos? 1. 1. Si es del grupo 1, ¿tiene 1? Si está acá. Es porque tiene 1. Eso no se nos puede olvidar. No se puede olvidar eso. ¿Sí? ¿Listo? Pues como no se puede olvidar eso. Pues coloco un puntico. Y el otro tiene otro puntico. El otro sodio. Los 2 negros, ¿qué dice? Son los electrones de valencia. O sea que el azufre tiene 6. Y el azufre tiene 6, exacto. Lo voy a hacer de rojo. Entonces tengo 1. Tengo 2. Tengo 3. Tengo 4. Tengo 5. Y tengo 6. ¿Y qué pasa? También se cubre la regla del octeto. Se roba los electrones y hace la regla del octeto. Exactamente. Se lo robó. Le ganó. El otro perdió por debilucho. El podio solamente tenía 1. ¿Cierto? Son débiles. Pasa como cuando peleó con Penagos. Penagos es débil al lado mío. Pierde. ¿Cierto? ¿Qué va? No tiene como pelear conmigo. ¿Qué va? Iónico. ¿Cierto? No tiene como. No tiene argumentos. Yo sí los tengo. Molestando. Ustedes saben que es molestando. Es un enlace iónico. Si hago la resta, pues voy al azufre. Vamos a hacerlo en negro otra vez. Azufre. ¿Por qué pongo primero el azufre? Porque es de mayor electronegatividad. Porque es del grupo de gente. Entonces lo pongo arriba. Y dice que pesa 2,58. 2,58. Y luego hago el sodio. Y el sodio, si me voy a la tabla periódica. En la derecha negatividad, perdón, es 0,93. Listo. Gracias por la ayuda. Entonces. 8 menos 3, 5. 14 menos 9, perdón. Ah, sí. No, 15 menos 9, 6. Este le prestó 1. 1,65. 5. Acá, ¿qué pasó? No, no, yo. Es un enlace covalente, ¿no? Estoy mirando, estoy revisando. No tendría por qué dar covalente. Aquí es 0,83. Ya mire. Ya mire, mire, mal. 0,83. 8 menos 3, 5. Borro esto. Espérame. Y ahora sí. 8 menos 3, 5. 5. 15 menos 8. 7. Y ahora sí nos quedó. ¿Listo? Ahora sí, ahora sí, o iónico. A ver, ya copiaba mal la electronegatividad. ¿Listo? No tuve que ir a mirar que la electronegatividad. Simplemente por lógica. Sé que si quiero formar enlaces covalentes o iónicos voy a tener que sacarlos así. ¿Listo? El dibujo me lo muestra. Que uno ganó y el otro perdió. Electrones, ¿cierto? Ahí está clarísimo. Ahora voy a hacer un enlace covalente. Voy a ahorrar uno de estos dos. Voy a ahorrar el del lado derecho. Espero que estén tomando apuntes. Voy a hacer un enlace covalente. Listo. Siempre les he dicho, aquí voy a colocar iónico igual o mayor que 1,7. Y aquí, covalente menor a 1,7. Si da 1,7 es iónico. Todo lo que es 1,7 es iónico. ¿Listo? Pero si es menor de ahí para abajo, es covalente. Listo. Vamos a hacer uno con el carbono. El carbono. ¿Listo? El carbono, siempre les he dicho que forma enlaces covalentes. Vamos a hacerlo con el oxígeno. Con el oxígeno. Vamos a hacerlo con el oxígeno. Entonces, el carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? ¿Cuántos? Cuatro. 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 Uno, dos. Tres y cuatro. O incluso los puedo dejar acá. Espérenme un segundo. Tres y cuatro. Y el oxígeno, ¿cuántos tiene? Dos. ¿Cuántos tiene el oxígeno? Dos. Electrones de valencia, ¿cuántos tiene el oxígeno? No estado de oxidación. Ah, bueno. Primero vamos a equilibrarlo. Segundo. Seis, ¿no? Primero lo vamos a equilibrar. Tiene seis. Vaya a devolver. Listo. El oxígeno trabaja con menos dos. Menos dos. Y el carbono trabaja con más dos o más cuatro. Listo. En este caso lo vamos a hacer con más dos. Entonces, ahí estaría equilibrado, ¿cierto? Más dos y menos dos. Estaría equilibrado. Entonces, ahora sí lo voy a dibujar para hacer el diagrama de Lewis. Entonces, carbono y oxígeno. Solamente me dice que necesito un átomo de cada uno, ¿cierto? Entonces, el carbono ahora sí tiene cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y el oxígeno dijimos que tiene. Seis. Tiene cuatro. Seis. Desde el grupo seis. Tiene seis electrones de valencia. Seis. Una cosa es el estado de oxidación. Otra cosa es los electrones de valencia. Tiene seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué pasa ahí? El carbono, el carbono le comparte los cuatro electrones al oxígeno. Pero el oxígeno solamente necesita dos átomos para completar su regla del octeto. Solamente necesita que le preste dos. No necesita los ocho. Solamente necesita que le preste dos. Con dos que le preste suficiente. Aunque la regla dice, muchachos. La regla dice. Que aunque sea uno solo. Que cumpla la ley. Ya es suficiente. Aunque sea alguno la cumpla. Y ahí, por ejemplo, ya la está cumpliendo el carbono. Ya está cumpliendo con sus ocho electrones de valencia. Voy a hacer otro ejemplo con ese mismo carbono. El carbono también trabaja con más cuatro. Y el oxígeno trabaja con menos dos. Simplemente pongo este dos acá. Perdón. Al contrario, acá. Dos por dos. Cuatro negativos. Cuatro positivos. ¿Cierto? Hay que ir equilibrados. Ustedes lo saben al derecho y al revés. Me imagino. Pongo el carbono. Pero ahora me dice que tengo dos átomos de oxígeno. Dos átomos. Entonces voy a poner uno acá. Me quedo muy pegado. Uno acá. Y otro acá. Voy a correr un poquito el carbono acá a la mitad. Listo. ¿Cuántos átomos tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? ¿Cuántos tiene el oxígeno? Seis. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Mira lo que pasa acá. Esto se llama enlace covalente coordinado. Porque todos cumplen con la regla del octeto. Es más claro. Voy a encerrar en amarillo. El primero. Este. El oxígeno cumple con los ocho. Seis que tiene. Y le presta dos el carbono. Voy con el carbono. O voy con el otro oxígeno. Exactamente igual. Le presta dos al carbono. Más seis. Ocho. Y el carbono le pide prestado dos a este oxígeno. Y dos a este otro oxígeno. Y todos terminan cumpliendo la regla del octeto. ¿Cierto? Terminan cumpliendo con sus ocho electrones. ¿Vale? Sigamos. Ahora. Para terminar. Si yo voy a hacer. Esto. También lo puedo hacer en resta. Entonces vamos a hacerlo. De azul por acá. ¿Cuál pongo primero? El oxígeno. ¿Por qué pongo primero el oxígeno? Porque está más a la derecha. La electronegatividad es 3,44. Y después hago la del carbono. La del carbono es 2,55. Gracias, Sofía. 2,55. Creo que fue Sofía la que me contestó. 14. Fue frías. No, Sofía. Frías. Pues me vale. Gracias, me vale. Pendiente como siempre. No, las dos son pendientes. Sofía también. Por eso también. Pensé que ha sido Sofía. Entonces, 14 menos 5, 9. 13 menos 5. No todos. 8. Y 2 menos 2. Pues me da 0. 0,89. Quiere decir que es covalente. Me dio menor a 1,7. ¿Necesité hacer resta? No, porque yo ya sé que todos los de... Están cerquita. Están cerquita. Como están cerquita. Como están cerquita. Pues tienen electronegatividades muy parecidas. Y si son iguales. Pues la resta me va a dar... La diferencia va a ser mínima. Mientras que cuando están lejos. Uno es de un número mayor. Y el otro es de un número menor. Quiere decir que como uno es del número mayor y el otro es del número menor. Siempre va a haber uno que gane y otro que pierda. Pero cuando están más cerquita. Cuando están más cerquita. Pues eso lo entiende. O se asume que va a ser un enlace covalente. Porque tienen una electronegatividad muy parecida. Ya hay otras que toca hacer la resta y toca revisar. ¿Sí? No se nos puede olvidar. Ahí les hice el dibujito. Ahí les hice la resta. A mí que me interesa en este momento. Que no se les vaya a olvidar este número. Lo voy a escribir aquí grandísimo. Espérame que me quedo feo. Uno coma siete. Ese es el número clave. Uno coma siete. Todo lo que vaya de aquí para allá es iónico. Vámonoslo acá. Uno coma siete. Todo lo que vaya para allá es iónico. Y todo lo que sea menor a ese. Va a ser covalente. Eso no se les puede olvidar. No se les puede olvidar. Volviéndonos al otro lado. Volviéndonos acá. Que todos estos tienen un electrón de valencia. Que estos tienen dos electrones. Que estos tienen tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y los gases nobles. Los gases nobles tienen ocho. Ocho. Por eso no se unen a nadie. Porque tienen ocho. Tienen ocho electrónes de valencia. Eso no se les puede olvidar. Eso no se les puede olvidar. Ahí. Estamos viendo. Tipos de enlaces. ¿Qué vimos hoy? Tipos de enlaces. Iónicos. Covalentes. Además. Vimos electronegatividad. Además. Vimos. Diagrama de Lewis. Además. Vimos. Cómo. Cómo actúa. Qué es más pesado. En una tabla periódica. El tablero quedó rayado. Este día no más. Irán desordenado. Pero si pusieron cuidado. Desde el comienzo. Cada rayita que hice. Tiene un significado. ¿Sí o no? Cada rayita tiene un significado. Si alguien ve ese tablero acá. Y viene y se asoma. Va a decir. No. ¿Pero qué es eso? Pero si pusieron cuidado. De comienzo al final. Cada rayita que puse. Tiene un sentido. ¿Listo? Entonces. Para terminar. Para terminar. Vuelvo y les insisto. Los resultados del IFEX. Fueron. De mi conocida. No me gustaron. No me gustaron. Creo que ustedes pueden dar más. La verdad. En décimo. Nos esforzamos muchísimo. Yo me esforcé muchísimo. Yo me esforcé muchísimo. Para que a ustedes les fuera bien. Para que tuvieran un buen resultado. Ustedes saben que me fui canzón. Me fui canzón con ustedes. Les dejé trabajo. Les dejé muchos talleres. Les exigí mucho. Entonces. Yo no voy a echar en saco roto. Ese trabajo que yo hice. Yo sé que. Es recordar conceptos. Y ahí vamos a subir la nota. Porque yo considero. ¿Cómo los evaluó el año pasado? ¿Cómo? Díganme. ¿Cómo fueron las evaluaciones? Establero. Pasando al tablero. Orales. Les pregunté. Hablando y escribiendo. Entonces no puede ser que sean malos. Porque yo los preparé. Y sé que ustedes son buenos. Sí. Yo no dije nada al azar. ¿Cómo hubiera bajado al azar? Vaya. Contesten una prueba ya. Cópiense. Que si ustedes son unos duros para eso. Y estaría diciendo. No sé. Tengo ni idea. Cómo están preparados. Pero yo sé cómo los preparé. ¿Cierto? Hasta Gómez Correa lo último. Corrió. Corrió. Mejoró. Y no sacó hasta una buena nota por allá. Allá fue y le contó al papá. Y no lo creía que se había sacado. Mire, a mí no se me olvidan las cosas. ¿Ah? Entonces. ¿Cómo nos va a ir mal? No nos puede ir mal. No nos puede ir mal. Sí, profesor. Pero cuando. Bueno, les digo. Hacemos recorders. De esto básico. Nos vamos a ir a moles. Es también muy importante. Pero primero lo básico. Vamos a empezar lo básico. Vamos a ir a hacer balanceo. A oxidorreducción. Vamos a acordar de todo eso. Y finalizamos con preguntas. Vamos a empezar a leer preguntas a lo loco. ¿Sí? Así nos dedicamos de aquí hasta el IFEX a ver solo eso. Nos buscamos preguntas hasta que terminemos. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces. Espero que nos esforcemos. Necesitamos una buena nota en química. ¿Listo? Eso espero. Necesito buena nota. Necesito. Próximo simulacro tiene que irnos súper bien. Ah, por fin. Sí, sobre todo. Próximo simulacro tienen que meter la ficha. Y obviamente el día que tengamos el IFEX tienen que irle súper bien. No voy a quedar contento si no les va bien. Yo hoy por lo menos tengo un verde, Gómez Correa. Pero en la planilla no sale preciso. Pero bien. Por lo menos hay uno. ¿Sí? Desde antes no hay ni uno. ¿Pueden creer? ¿Cómo no me estoy preocupando? Mire, Sofía, por ejemplo. Valentina, que eran las dos que acabé de nombrar. Yo considero. Valentina fue allá a donde yo trabajo por las tardes. A la fundación. A la fundación. Sofía es muy dedicada. Y miren esa prueba como les fue. Para sentarme a llorar. ¿Sí? Y no son solo ellas. Fueran solo dos. A llorar. Uno dice. Sí, me dan ganas de llorar. Ellos lloran. Bueno, 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 bueno. Porque pues. Eso es el esfuerzo de todos. ¿Sí? Es como. Ponganle. Ponganle. Ponganle a contar. Ustedes se desmeraron haciendo algo. Estudiaron. Se prepararon. Hicieron un trabajo. Y al final les ponen mala nota. ¿Cierto? ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Que ustedes de pronto se esfuerzan. Hacen un trabajo. Y ustedes dicen. Y yo me voy a sacar un cinco. Y va al profesor y les ponen dos. A mí me pasa una vez. A mí una vez me pasó. Que dejaron una tarea larguísima de química. Y nunca la calificaron. Larguísima. Eso. Eso. Exacto. Eso pasa. ¿Qué veo, profesores? Pero si la hubiera hecho completa. Aquí en ese simulacro le hubiera ido bien. Pero como no la hizo completa. Y no la hizo bien. No la hizo completa. No la hizo completa. No podía hacer el simulacro. Además que ustedes. Hacen las tareas. Es para mejorar. No las hacen para mí. Yo qué gano con ir a mirar una tarea. Y decir. Ah, sí. Sí la hizo. Pues obviamente con eso los evalúo. Sí. Pero. Ustedes hacen los trabajos. Los hacen por ustedes. O por ejemplo. Cuando hacen las fórmulas. Que llegaba Paipilla. Sofía. Y hacían. Llegaban. Y allá me tuvieron. Allá en el salón. Cada ratito. Hacían un ejercicio. Profe. Me quedo bien. Profe. Me quedo bien. Profe. Me quedo bien. Tantas veces. Que hicieron tantas. Que a lo último. Ya lo hacían como. Sumar. Como decir. Todos más dos es cuatro. Ya lo veían tan fácil. Y era fácil. Sí. Eso mismo pasa acá. Todas esas tareas que uno deja. Y se hizo la tarea larga. Pues es para eso. Para que repita. Para que repita lo mismo. Para que vuelva y lo haga. O cuando yo les digo. Hagan 20 ejercicios de enlaces iónicos. Y enlaces covalentes. Es porque ustedes van a tener. Ay. ¿Cómo hago un iónico? Entonces van a ir a buscar una electronegativa. Ah. Entonces empezamos a utilizar la lógica. Ay. Como vamos uno de acá. Y uno de acá. ¿Sí? Y la repetición va a ser. Y el hecho de estar mirando la tabla. Es que se van a dar cuenta. Que es un enlace iónico. O es un enlace covalente. O hay otros super juiciosos. Como Julián Rojas. Yo espero de Rojita. Son un super puntaje. Del lombo. De los dos. Y todo. Yo me imagino un super puntaje de ellos. Hoy Bigoya. Vea Bigoya. Y es todo filoso. Es un chino filoso. Pero la única que no tuve acá. La única persona que no tuve acá no sé. Fue Julián. Julián es la única que yo no sé. Cómo venga en química. No tengo ni idea. Pero según ese resultado. Viene mal. Viene mal preparada. ¿Sí? Pero yo no le puedo echar la culpa al docente. De pronto fue que Julián no hizo las tareas. De pronto fue que Julián no se esforzó. Pudo haber sido. ¿Cierto? Así como por ejemplo. Si a mí me juzgaran por el resultado de ustedes. ¿Se imaginan qué dirían? No. El profesor no enseña nada. No. Ese profesor no hizo nada. ¿Ya? Por eso me duele tanto. A mí me duele que les vaya mal. Además que aparte de eso. Ustedes saben que yo les tengo una presión muy grande a ustedes. Yo les tengo mucho aprecio a ustedes. Me parece un grupo muy chévere. Todos los tres son. Si me parece un grupo chévere. Los quiero. Los estimo mucho. Hay niñas muy juiciosas. Ese grupo por ejemplo de Patiño. De las hermanas de Moscoso. Son unas niñas muy juiciosas. Perdóname alguna si no son brazos. Ah. Daniela. Sí. Son un grupo muy bonito. Estaba el mismo Rey con Juliana. Son unos muchachos. El grupo de Agudelo con sus amigos con Blanquito. Son muy chéveres. Lombo con Palazos. Ivánchenco. Frías. Son los mismos. Y los de La Recocha. Paipilla. Penagos. Paipilla. Penaguitos. Paipilla. Penaguitos. Vigoya. Son chévere. Juan Sánchez es un chino muy chévere. Yo los estimo mucho. Usted sabe que yo no lo quería siempre. No quería decir el grupo, ¿no? No quería decir el grupo. Llegaron los nuevos que son plazas, que son ricos. Ahí se acomodaron, ¿cierto? Ahí se acomodaron al grupo que es un grupo chévere. Viera con su voz. Usted sabe que yo soy el alma del colegio. Un grupo chévere. Entonces yo necesito que les vaya bien. ¿Por qué? Porque nos esforzamos porque hicimos un trabajo fuerte. Ustedes hicieron un trabajo fuerte y por eso yo espero que ustedes les vaya bien. ¿Listo? Entonces por eso va a ser charla motivacional de aquí hasta que me cambien esos cifras. Hasta que les vaya bien. ¿Listo? Panche. Panche es un bacán. Camerita Flores. Que se cante el apellido. Todos. Todos son muchévere. Yo aquí los voy viendo. Y digo, son muchévere. El Gómez Correa que es canzón. Ay, me falta el otro canzón. El que no lo ha regañado. Montaña. Montaña está. Sí, Montaña yo voy a ingresar. Montaña que no hago sino hacia ahí está. Montaña, mire, Montaña es un chino que molesta por allá, grita por allá. Pero usted vaya y él, él es responsable. Que es lo preparado para la mañana. Yo creo que me gusta que hay muchos, muchos que molestan pero son responsables. Samuel Barrera. Samuel Barrera no le da tan bien, pero no entiendo si hace tremendos experimentos. Tremendos, tremendas cosas. El hombre es así. Ah, pero es que él no los hace el papá. Sí. No, los hace no ser envidiosos. La rayo de la hizo el papá. Envidiosos, vea, puros envidiosos. El del año pasado también se lo hizo el papá. Toma, la dos hizo él porque él es el que los mostró, no sean envidiosos. Usted es un envidioso. O sea, como uno que uno ahí tiene. Ah, por ejemplo, por ejemplo, Lombito que es un icono en el colegio. ¿Qué iba a hacer el colegio el otro año sin Lombo en Porras? No sé qué van a hacer, la verdad. Si Lombo es el alma de esas porras. ¿Ah? ¿Sí o no? Yo ya soy viejo allá. Cinco años en Porras. Lombo es un icono en el colegio. Yo me imagino que Andrés dirá, ¿y ahora qué voy a hacer que se va el Lombo? Yo creo que ya se lo ha dicho miles de veces. Yo me imagino. ¿O me equivoco? No, pues que va a ser un poco raro, pero... Pues normal. Eso lo diría. Ya se aparte del inventario de Porras. Claro, obviamente. Lombos es del inventario, ¿cierto? Listo, ya queda menos de un minuto. Entonces, por eso, muchachos, espero mucho de ustedes. Mucho, mucho. Listo, Camilita, Díaz, también Validita, Lesmes. ¿Sí? Chinos, necesito que les vaya bien. Pero no solamente por mí, por ustedes. Necesito que les vaya bien. Quiero que les vaya bien, ¿listo? Marlon, mi canción también me faltó. Bueno, ahí los nombré casi a todos.